¡Gracias! Todo listo mis amigos para la Barley Even Stakes por 75 mil dólares, una milla en tierra para yeguas de 3 y más años de edad. Una carrera bastante pareja, juega la línea de Alfredo Alfonso y Claudia Sparrow, Spanish Harlem, la número 9. Vamos a ver qué sucede, quedan 476 tiques vivos en el Rainbow Six de esta tarde. Otro Rainbow Six que va a abonar un buen dividendo. Va a entrar en este momento la número 4, Maikousi Marta. Viene a hacerlo ahora a Maluna, la número 8. Y cuando cuadra Spanish Harlem será la partida. Vamos a ver qué sucede, entrando Spanish Harlem, el juez atento, todas adentro. Hay problemas con la número 3, First Distinction, la Zaina, la acomodan. Arrancan las competidoras, ha alargado un poquitico mala para Maikousi Marta, se quedó en la última colocación. Viene rápidamente por el centro Fayon Howe y por dentro la número 2, Motivay, a tratar de buscar la punta. Hace lo propio Magali, pegada a la baranda interior. En el cuarto viene apareciendo First Distinction, en el quinto está Spanish Harlem. Luego se viene quedando Wikismichip, dejando en los últimos lugares a Ola Gol, a la número 8, a Maluna. Y Maikousi Marta está en la última colocación. First Distinction, la Zaina, se va al primer lugar. Desplaza y saca medio cuerpo de ventaja sobre Magali, que está en el segundo, en el tercero Motivay, 23-2. El parcial para los primeros 400 metros. En el cuarto Fayon Howe, en el quinto Spanish Harlem. En el sexto, Wikimichip. Desde el fondo trata de meterse en la pelea Ola Gol. Hace lo propio, la lleva Maikousi Marta, que está en los últimos lugares con Amaluna. Continúa First Distinction, en punta, ataca Magali. Igualmente lo hace Motivay. Desde el cuarto, por fuera mejora Fayon Howe. Spanish Harlem también trata de meterse en la pelea en 45-4. El pasajer para la media milla. Desde el fondo, Ola Gol y Wikimichip tratan de buscar la competencia. Hace lo propio, la lleva Maikousi Marta con Amaluna. Cuando van al giro de la última curva, pasó Fayon Howe a la punta. Spanish Harlem la va a buscar por la parte central de la cancha. Desde el fondo, Ola Gol corre mucho por la parte externa. Viene pasando el tercero y viene bien este Llego. Hace lo propio también Maikousi Marta junto a la número 7. Spanish Harlem por la parte central. Está desplazándose bien a la punta. Ataca por la parte central. Ola Gol contra la puntera. Ola Gol contra Spanish Harlem que se defiende. Spanish Harlem está en punta. Insiste Ola Gol por la parte exterior de la cancha. Y Wikimichip también trata de meterse en la pelea. Pero Spanish Harlem con el campeón de Venezuela. Se lleva la Barley Even Stay. La de Armando de la Cerda ganó Spanish Harlem número 9. Segundo La Gol. Tercero Maikousi Marta. Cuarta Maluna. Quinto para Wikimichip. ¡Chif!